de la mañana con 31 minutos. ¿Cómo están? Muy buenos días. El panorama en Nuevo León se presta para las altas temperaturas de nuevo durante esta semana. La temperatura en 26 grados centígrados actualmente, 85% de la humedad relativa. La sensación de bochorno es la que juega un rol importante. La temperatura ya no alcanza los extremos de el verano, a pesar de que tenemos un poderoso anticiclón sobre la región que se mantiene semistacionaria y que se extiende hacia el sur y sureste de Estados Unidos, hacia el Golfo, hacia otras partes del país, pero al menos la radiación solar, la forma en que inciden los rayos solares cambia, ya no es perpendicular como la gente sucede durante el verano y esto va reduciendo gradualmente las temperaturas, aparte la noche ya es más larga, pero si consideramos los altos contenidos de humedad, la sensación de incomodidad es alta durante estos días y las condiciones todavía pueden considerarse veraniegas, independientemente de que hemos comenzado oficialmente el otoño. En cuanto a calidad del aire se refiere, es regular para prácticamente todo el área metropolitana, la excepción es el área de Apodaca, donde es buena, pero la estación García reporta 69 y mecas, tampoco está próximo a los 100 y mecas como sucedió la semana anterior y la tendencia es de que durante este lunes y martes la calidad del aire se mantenga regular, les adelanto, nada especial en el país, precisamente ligado a esa área de altas presiones, la nubosidad es escasa en la región, al menos no distinguimos nubes de desarrollo vertical que son tan habituales en esta época del año y las condiciones se prestan para que la lluvia se concentre en estos días muy cerca de la ciudad, en zonas montañosas, como vemos en pantalla sobre la sierra y también en las costas de Tamaulipas, así que no les sorprenda que en algunos días escuchen trenes, por ejemplo, hacia las montañas y se observen nubos de desarrollo vertical en esta semana, a medida que ese sistema de alta presión comenzará a desplazarse hacia el norte. En cuanto a sistemas tropicales, muy, muy activo, Jerry, Karen también, Jerry se espera que avance hacia el noreste, en el caso de Karen, al menos en los próximos días, hacia el norte. Mucha atención con Karen porque diferentes modelos dan un brusco cambio en la dirección del sistema hacia el oeste para enfilarlo hacia la Florida, mientras tanto, allá frente a las costas de África, la depresión tropical número 13, estaría convirtiéndose en la tormenta tropical Lorenzo, aunque se espera que se mueva hacia el norte. Aquí en Monterrey, la temperatura alcanza en la tarde 34 grados, cielo mayormente nublado por estos bancos de nubes bajas y la presencia de neblina temprano, pero en la tarde la temperatura llega hasta los 34 grados Celsius, con cielo parcialmente soleado. Situación que esperamos se repita para el martes, donde la temperatura alcanza los 34 grados, 34 y 35 para el miércoles. En uno que otro día hubo un chubasco helado en zonas montañosas, difícil prestarlo con detalle desde esta fecha, porque en todo caso serían condiciones muy muy locales, mientras el viernes y el sábado se espera bochornoso, con temperaturas entre 35 y 36 grados centígrados. Y esa es la historia también para Nuevo León, donde las máximas alcanzan entre los 34 y los 37, siempre destacando la sensación de bochorno, que también se hace presente para Tamaulipas, donde chubasco muy helados, pueden estar presentes solamente en zonas costeras. Les recuerdo que hoy a las 2 de la mañana con 50 minutos entró el otoño y las condiciones en la luna nueva el próximo sábado 28 de septiembre. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Buenos días y que tengan una estupenda semana.